Pues amigos, ustedes no lo saben, pero me tengo que quedar aquí hasta que acaben de cenar, porque si me voy, no cenan, perros anoréxicos. Teo, compártelo a los demás, por favor. Como vamos a hacer llover, los niños no nos dejan. Los dejo encerrados afuera, pero vean sus caritas. Es como de, pero, ¿por? ¡El tío y te amo! ¡Ay, sí, te dejo entrar para que hagamos yoga y te robes mi calcetín, perra! ¡Ay, no, te robes mi calcetín! A ver, perro boca arriba, perro boca arriba, eso, perro boca abajo. Amigos, de mi depilación de ayer, me salieron cuatro granitos en forma de cruz en la frente. O sea, vean, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué significará eso? Tengo miedo. Oye, hoy es el día internacional para salir del clóset. Solo quiero saber si lo vas a aprovechar o... Ok, Suri, tengo que admitirlo. Dímelo ya, hoy es el día, hoy es el día. Me gusta la... Papaya. La... ¡Po... Po... 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 ¡Polla! La polla, joder, tía. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No te creo, pero bueno, va. Pero porque lo dices, te creo. Por esa cara de bolosa, te creo. Mira, ya hasta me está saliendo una polla en la frente. Pues necesito que ignoren el cuerno que me salió de alergia. Este... Pero bueno, ya quedó mi... Mi maquillaje. Y... Creo que me quedó bien. La verdad. Y si no, pues ya valió, madre. Oigan, pues ahora mi cuerno se pasó para arriba, güey. No sé qué está pasando en mi cara. Pero por cierto, se acaba de subir un nuevo video de... ¡Ya está! Sí, de ya está. Tal vez traigo como un gusano, ¿no? Que está... Ay, no sé. Pero bueno, el nuevo video de hoy es de... Cuando fuimos a tequila y... Fui al tren del tequila, pero yo odio el tequila. Entonces quiero que vean qué pasó. Deslicen para verlo. Con una mano me tenía que agarrar. Con la otra me tenía que agarrar por abajo. Con la cabeza iba así. Los medos iban así. Acabo de llegar a mi casa y veo a estos dos hombres sentados esperando a que la mujer le sirva de comer mientras cocina y lava los trastes al mismo tiempo. ¿Quién te educó así, cabrón? Te juro que les dije... ¡Machista! ¡Qué locura, niñas! Mis amigos de YouTube están cantando pero lo que me da risa es que se nota la edad de la balita, güey. Cómo ella es la que más se mueve y más energía tiene. ¡Todos queremos tener tu edad! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué oso, amigos! ¡Qué oso! ¡A mí me gustan más llores! ¡Y la más que llores! ¡Tienes que caer en la puerta y te más llores! ¡A mí me gustan más llores! ¡Tienes que más llores! ¡A ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡A ella le canta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡A ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡A ella le gusta la gasolina! ¡A ella le gusta la gasolina! Se la tengo que arrimar a Famelier Mira Josicita y él es Rayito Los hermanos Hoffman Me voy a poner en medio Hagan screenshot Ay, la dieta y el ejercicio que subes a tus historias Muy bien, eh Pero no No me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas Amigos, pues el día de hoy vine A mi masaje reductivo de grasa abdominal Porque soy una gorda Entonces, es mi tercera sesión Y la próxima semana les voy a subir un video sobre esto Miren lo que me trajeron Una jirafita en un coche Desde Tijuana Me p***a este pedo Así me va Me p***a esta ch***dera ¿Te consideras una persona neurótica? No ¿Es parte del personaje? Yo no soy un personaje Es muy true, se puede decir O sea, el joss que se ve a cámara Es el joss de la vida real Pues hasta que esta señorita se dignó A venir a visitarme Me va a rescatar Vean, en Texas no hay muñas cool No hay Solo aquí En G-Experience G-Experience Vengan Desde Tijuana O donde sea Amigos Nos acabamos de aventar una rutina de Cintura que no mames, wey Si mañana no tengo pinche cintura de Britney Spears Voy puteo a esa pinche vieja Me han preguntado que cómo le hago para quitarme los pelos de la nariz Pues me compré una de estas madres por internet Y ya nada más Te la metes como así Ay Y te recorta Joder, Pancho Que el público ha preguntado por ti ¿Dónde estabas metido, Pancho? Ven, Panchito Extrañábamos tu amargura, Panchito Te tuvimos que expulsar de la casa por ser tan amargado y agresivo Amigos Hoy fui por mi queso Oaxaca Mi kilo aquí está Es un buen fin de semana Ay, 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 ay Me atacan Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ataques de besos Ataques de besos Ataques de besos Ay, sí, ay, sí Yo te mataré Ay, ay, ay Ay, ay 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 Ay